Él me enseñó un truco de energía, el pulpo de mentalismo, y me lo voy a hacer ahora, el truco de energía del mentalismo, y bueno, el truco es muy sencillo, pero necesito, ¿cómo está mi castellano? Bien, bien, bueno, estoy contento por eso, mi profesora me dijo, nunca le voy a aprender nada, tú eres muy bujo, pero tonto, tonto, ahora sí, hablo, no soy tonto, necesito un reloj, de una señora, o sea, las señoras, arriba en las manos, arriba las manos, las señoras, las señoras, mi ayudas, ¿sí? ¿Tu nombre? Ven para acá, aplausos para tener, bueno, me voy a utilizar tu reloj, ¿puedo? Sí, por favor, es muy bonito, es muy valioso, dime más o menos, ¿cuánto te gustó el reloj? Más o menos, ¿un regalo cuánto? Doscientos, doscientos, quinientos, bueno, pero, hay un valor sentimental, mira, uno, no quiero acá, más o menos, muy fuerte aquí, muy fuerte, fuerte, sí, fuerte, otro, más o menos, muy bien, tomando aquí, así, arriba, mirando para allá, y nada más, porque ahora te voy a regalar, te voy a regalar otra cosita, mirando para allá, algo que te va a gustar, creo o no creo, es, es aquí, ¿sabes qué es eso? Es una bolsa, como esta, muy parecida, o sea, tu reloj está para aquí, sí, esta no es para adelante, se hagan dos, aquí, y arriba, muy bien, para adelante, bueno, y tengo otra cosa, esta, a ver, está, está aquí, ¿sabes qué es eso? Es otra bolsa, claro, claro, y otra bolsa para confundirte, ¿verdad? Para confundirte, ahí está, perfecto, perfecto, así, arriba, muchacha, muy bien, mira, y tengo otra cosa, no, ya está, ya está, ya está, Ahora necesito un señor para, un caballero para ayudarme, ¿puede ser? ¿Tu nombre puedes? Ven por acá Luis, aplausos para Luis, aquí te quedas más linda, muy bien, y tú, no importa, no, no cambia mucho, pero no pasa nada, no pasa nada, Luis, mira, 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 Eso, la gente está pensando, 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 ¿por qué detallismo? ¿Qué detallismo? ¿Qué detallismo? No pasa nada, tiene el reloj, no pasa nada, ahora se tiene, porque tú vas a decir a dónde no está el reloj, porque lo vamos a sacar, y después, sacar, y va a quedar una bolsa, ¿me entienden ustedes? ¿Ustedes? Sí. Y si tienes algo, ganas un error. Y si no quieres, ganas una bolsa. Que está bien, está bien. No pasa nada. Mira, mentalismo, la bolsa número uno, ahí está. En medio, la dos, y ahí está la tres. Es difícil, ¿verdad? Claro, porque tú eres mentalista. Yo soy. Pero hay uno mucho mejor que ti, que yo, que Micho, que Tony, que todo. Pueden juntar todos los mentalistas del mundo. Y lo tengo aquí. Mira. Directamente de Alemania. ¡El pulpo, Paul! ¡El pulpo, Paul! Mira, mira cómo es el mentalismo del pulpo. Así, el pulpo. Listo. El pulpo mentalista, no está en el ojo. Te cuenta, y tú me dices. Es muy simple. Agarra un tentáculo. ¿Sí? Este no es un tentáculo. Este es. Bien. Es que es parecido, no pasa nada. ¡Culpo, Paul! De aquí. Para aquí. Para tu cabeza. Agarra un tentáculo. No está en el ojo. Uno. Dos. O en la bolsa. Tres. En la ojo. O sea, aquí no está. Podemos abrir que no estará. Bueno, si no está, no tiene que abrir nada. Pero, muy bien. Muy bien. Porque sé que el pulpo, Paul no falla nunca. Nunca. No pasa nada. Esperamos. Dos o tres. Tranquilos, niña, tranquilos. Tranquilos, ¿está bien? Dos. Así, así, así. Otra mano. Dos, ahí. O tres, aquí. En tres. Muy tranquilito. Muy tranquilito. O perdón, miadito. Tres. Perdón. Aquí, aquí, va. Dos. Muy bien. El pulpo, Paul no falla nunca. Está muy bien. O sea, tenemos ahora una bolsa. Ah, se me olvidó, se me olvidó. Es que la verdad es que el pulpo, Paul, es letalista, sí. Hace magia de cierta también. Hace manipulación. Y ahora está aprendiendo pipocchi. ¿Sabes por qué? Mira por qué. Porque en el culito del pulpo, Paul, hay una bolsita. No le voy a tocar. Tú, por favor, abrí cariñosamente el pulpo, Paul. Y mire que hay por ahí. Nada. Pero, ahí sí, aplausos para ella. Aplausos para él. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, 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 gracias. ¡Más, más, 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 más! Muy bien, muy bien.